Ay, 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 señores, ha llegado la hora, la hora chingüengüenchona, la hora cuchi-cuchi, la hora, la hora que nadie pidió, en la que llega el podcast que absolutamente nadie, nadie deseó, pero nos vale lo mismo, nos vale gorro y lo hacemos con mucho gusto y me acompaña como siempre, Alejandro Reyes, el míster, ¿cómo estás, míster? Pues bien, aquí gozando el dominguín, ah, porque ya habíamos dicho, ¿no?, que esto es grabado. Sí, aguas, que no los engañen. Sí, no, 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 te digo que yo nada más me preocupa el día que nos vaya a pasar como en los Simpsons, así de, oigan, niños, tomaron las malvinas. ¿Cómo puedes estar aquí si tu programa es en vivo? Ah, está pasando uno viejo, nadie se da cuenta. Oh, niños, no se alarmen, pero tomaron las Islas Malvinas, repito, han tomado las Islas Malvinas. ¿De acuerdo? Ahí sí, ahí sí no va a estar chido, pero lo bueno es que no, no llevamos tanto tiempo, pero imagínate así como de, oye, ¿tú crees que esto se vuelva pandemia? ¿Quién sabe, no? Sí, oye, sí, dentro de tres años, ¿y tú crees que agarren a Ezra Miller, güey? Es la cosa. No, eso va a estar como triste. Pero pues aquí estamos como siempre, dándole un ratito. Y bueno, yo soy el Flash y aquí estamos dando lata, ¿no? Y, míster, pues ya que empezamos con el pie izquierdo, ¿ya viste todas las locuras de Ezra Miller? Sí, pero como que era lógico, ya, o sea, tenía como demasiada imagen de niño bueno para, era como el niño bueno de DC, entonces pues algo, algo tenía que pasar ahí. Oye, pero ya, ya al grado de que ya está huyendo de, de la justicia y ya por ahí dijo, y cerró su cuenta de Instagram y dijo que no lo van a atrapar porque él es de otro universo y que vive en otro, en otro plano existencial. Sí, sí, ya nada, ya nada le faltó decir que su reino no es de este mundo o alguna cosa así. Sí, no, o sea, no, ya, ya lo perdimos, pero, pero fíjate que hay, hay una película de él, de, no de las primeras que hizo, pero como de las que en su época pegaron mucho y después como que todo el mundo se le olvidó, que se llama Tenemos que hablar de Kevin, no sé si la llegaste a ver. No la vi, pero sé de ella, sé que existe y recuerdo perfectamente el título. De ahí en fuera, no, no la vi. Sí, es, es una película muy peculiar y, y la verdad es que con la, con la época actual como que, sí, sí, no, no me extrañaría que si buscamos en internet hay algún meme que diga, tenemos que hablar de Erra, porque, porque precisamente la premisa es de un chamaquillo que es medio psicótico y como que típico que la mamá no lo quiere creer, pero pues todo el mundo sabe que este güey está como que bien dañadito, ¿no? Entonces, pues cualquier parecido con la realidad, pues es mera coincidencia. Pues podría haber sido, tenemos que hablar de Eric Harris y de Dylan Klebold, ¿no? Sí, 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 muchísimas cosas en realidad, pero sí, no, pero pues era lógico. Ahora, la pregunta es, ¿a quién pondrías tú de Flash? Puts, mira, la gente quiere a Grant Gustin, pero, y yo me inclinaría por Grant Gustin, ¿eh? Pero ya Warner descartó esa opción y... Es que además poner a Grant Gustin ya está ahorita como, como poner a, a este Toby Maguire de, de adolescente, ¿no? O sea, ya, ya está responsable, ya, 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 ya le pueden dar papeles de papá a ese Flash. Ah, pero bueno, Flash no, no empieza como un, como un chamaco en verde, o sea, si fuera Wally West, sí, ese sí empieza como el Kid Flash, ¿no? Pero Barry Allen, Barry Allen siempre es adulto, entonces creo que ahí no habría mucho problema. Si le quisieras dar el manto de Wally West, bueno, ahí ya nos metemos en broncas. Pero, bueno, si me dices, no puedes a Grant Gustin, híjole, me tendría que poner a, a buscar. Pero, ¿sabes en una de esas a quién? Y se me viene al, al bote pronto, ¿eh? A ver. Nomás por, por Luke, no por otra cosa, pero Zac Efron, por ejemplo. Sí, fíjeme que Zac Efron sí, últimamente ha hecho cosas, también ya hace de papá, pero digamos que, que, que todavía tiene pegue. Y, hija, la banda. Y es, ya es un personaje conocido, ¿no? O sea, en sí mismo, él, me refiero. Sí, no, y la verdad, digo, tiene el físico para ser superhéroe, ¿no? Es un tipo que está muy trabajado en el gimnasio y, y ha hecho ya distintas cosas. Hay que recordar que tiene aquella película de Ted Bundy, tiene churros por ahí como aquel de Guardianes de la Bahía, pero ha hecho de todo un poco. Entonces, eh, al bote pronto creo que podría ser buena opción. Ah, pues mira, si, si le caímos, o sea, si se le acabamos creyendo al Battinson, pues, ¿por qué no saque Efron de, de Flash? Pues, digo yo. Y fíjate que creo que sería, creo que hasta a estas alturas, eh, el actor que tome las riendas de la franquicia Flash va a tener la vara muy baja, eh, porque, pues, la mayoría de la gente y la mayoría de los fans no acepta mucho a Ezra Miller, porque es este Flash chistosito, medio baboso, que si bien tiene una redención un tanto en el Justice League, porque ahí deja de ser tan baboso y tiene un momento realmente heroico, pero en general, eh, la gente se quejó mucho de él, ¿no? Sobre todo con la versión de Josh Whedon de La Liga de la Justicia. Sí, no, no era muy, no, es que no, no sé, honestamente a mí nunca me pareció adecuado, ¿no? No sé por qué, no, no me preguntes porque en realidad no tengo la respuesta a esa pregunta, pero desde que anunciaron a Ezra Miller de Flash, yo, algo, algo no me sonaba bien. Fíjate que se va a sonar como que me estoy trapando al tren del mami, pero sí en el sentido de que era un cuate que dices, no es la estampa que yo tengo de, de Barry Allen, ¿no? O sea, es como si yo te digo que vamos a hacer una película de Spider-Man y, y bueno, como lo quería Cameron, ¿no? Voy a poner a Peter Parker y va a ser Leonardo DiCaprio y que dices, no, espérame, no va. Ah, creo que el caso de Miller es todavía más dramático, ¿no? Es como si, vamos a poner a, vuelvo al punto, ¿no? Al Hombre Araña y en una de esas, digo, yo quiero de, 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 de Spider-Man, no sé por decirte a, a Eric Rubin, güey, yo sigo que, ¿qué? O sea, ¿cómo, por qué, quién, cuándo, cómo y dónde? Sí, no, 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 no tiene ninguna, no, no hay, no hay cómo. Exacto. Entonces, y fíjate que hasta eso creo que, bueno, lo que pasa es que el Snyder Cut redime muchas cosas. Entonces, ¿qué puedes decir? Ahora, lo interesante es, ¿qué va a hacer Warner con esta papa caliente? ¿O cómo le quieres decir? No sé si es papa caliente, bomba nuclear, este, carta con antrax, que se llama Flashpoint. Porque aparte no lo, no pueden cortar ahí a Ezra Miller, porque él está en toda la película, interpreta tres distintas versiones de Flash. Entonces, no manches, güey, o sea, lo vas a estar viendo en todo momento. No, va a estar difícil, pero además, güey, yo me imagino que ahorita ya se han de estar queriendo volver changos, porque entre lo que pasó con, con esta Amber Heard, y luego lo que ahorita con lo de Ezra Miller, o sea, sí, sí se les va a estar haciendo como bolas de los dos, ¿eh? Sí, por supuesto. No, 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 pero ya está más que tieso, cabrón, o sea, porque aparte, la película de Flashpoint pinta o intenta ser un reacomodo de muchas cosas del universo cinematográfico de ADC. Y bueno, este va a ser otro, porque van a tener que moverle, falta un año para que salga esta película, pero van a tener que reacomodar las cosas de alguna manera para volver a meter a un Flash nuevo, ¿no? O para meter a un Flash nuevo, porque no han metido uno nuevo. Entonces no hay un volver. Pero sí para volver a reacomodar muchas cosas. Y de una u otra manera, pues lo único que se ve sólido de Warner en este momento, bueno, es Black Adam, que ya lo vimos que se ve el tráiler, muy, muy, muy bueno, se ve espectacular. Estamos... Muy antojable. Sí, sí, sí. Hay que ver lo que venga ya con Shazam, Fury of the Gods. Y de ahí en fuera, bueno, habrá que ver ya... Sabemos que viene la segunda parte del Joker. Híjole, esa me da miedo, la verdad. Y, híjole, lo que es Batichica y lo que es Flashpoint, sí, es como de... Y no, no puede uno evitar pensar que todo eso pinta para no muy bueno. Sí, exacto. Es como... Como con Marvel, pues la etapa cuatro, ¿no? La fase cuatro. Una fase completamente desencanchada, desencantada, con Shang-Chi, con la viuda que ya a nadie le importaba. Y que lo que más saca la cara de Marvel, pues ni siquiera le pertenece a Marvel, ¿no? Es el hombre araña. Pero creo que los dos tienen aquí un desencanto. Y hablando de Warner en específico, qué triste porque tenían el momento para levantarse cuando Marvel viene a la baja. Sí, sí había, sí había buena oportunidad ahí. Pero, pues ahora sí que, como dice el clásico, lo tuvieron, era suyo. Y lo dejaron ir. Y se las dejaron ir. Claro, también. Es el otro clásico. Fíjate que creo que depende mucho qué va a pasar con Combat Robot. Si James Gunn sí se va a hacer cargo de lo que sea el cine de DC. No sé. Pero ahorita las cosas no pintan sencillas. Y bueno, lo de Aquaman. Dicen que ahí la tienen facilita porque, bueno, son diez minutos lo que sale Amber Heard en la película. Entonces, sí le pueden hacer como que Ushkala, ¿no? No hay tanta bronca. Inclusive estás hablando de posibles reshoots, ¿no? Con otra actriz. Pero, pues con el Ramírez sí no hay esa opción. Y este güey, no sé. Es que estoy pensando en alguien así de radioactivo. O sea, no sé. En el fútbol americano hubo una época en la que había un jugador que se llama Terry Lowens y era un extraordinario jugador, pero siempre hacía ruido de todo, mano. Y de todo se quejaba y quejaba. En conformidad en el vestidor. Así es este cabrón, güey. O sea, es como tener una caca radioactiva, güey. O sea, no. Pero, además, te das cuenta que es como una especie de tendencia muy triste con DC. O sea, a mí ya se me hace que hasta como que pasa adrede, ¿no? O sea, tenemos a este güey, a Ezra Miller. Ya ves como la pobre de Gal Gadot con todo y que todos la queremos mucho y no sé qué. Ya ves a lo de la pandemia como todo el mundo se la trató de comer con lo de su videito rascuache. Y cosas así, yo sé, como que me da la impresión de que a veces la banda se ensaña con DC. Porque ¿cómo no ves ese tipo de estupideces con Marvel, con los actores de Marvel? Que estoy seguro de que también hacen muchas payasadas, pero... Sí, lo que pasa es, ahora pregunto, fíjate que, entre otras cosas, sí creo que también, por parte de la prensa que están más vendidas con Disney, y están buscando a ver qué pero le ven a las películas de la tiendita de enfrente, ¿no? Yo me acuerdo que todo el mundo se quejó del famoso labio extraño de Superman. Pero, a ver, vamos a ser honestos, en buena onda. Díganme que el traje del Hombre Araña en Infinity War, cuando se levanta y está en el espacio, se ve hiperrealista, ¿no es cierto? O cuando el traje de Spider-Man le es presentado en un... ¿Cómo se llama? En un portafolios, que se ve que está así como agarrado como con pincitas, en la de Uncoming, se ve falsísimo, y nadie se quejó de eso. Y las películas de Spider-Man están llenas de efectos, que de repente sí te dan el... ¡Ah, cabrón, que estamos de regreso en el 2005! Pero también los fans de... Hay que ser honestos, los fans de DC últimamente también han sido de lo más toxiquito que hay. O sea, como los de Marvel ahorita ya es mucho... Ya lo enfocaron mucho para niños y todo eso, pero DC en su afán de... Ah, sí, lo oscuro y lo serio y no sé qué. O sea, ya quieren que todo sea Watchmen. Entonces, pues sí, también ahí te quedas de... Sí, parte sí, tienes razón. Lo que pasa es, mira, algunas veces en Midnight's Edge decían y creo que no están muy equivocados. Dime quién es el elenco de personajes en la Liga de la Justicia. Superman, Batman, la mujer maravilla. No, es Flying Batman, es el Batman volador. Sí, es el Batman que corre, el Batman cibernético, el Batman del agua, Batman mujer. Y creo que ese se salva, la mujer maravilla y Batman. Ah, pues como los Pokémones, ¿no? Que todos son Pikachu, pero son Pikachu de colores. Sí, exacto. Pikachu azul, Pikachu tortuga, Pikachu rojo. Sí, sí, sí creo que sí necesitan darle un refresh y lo logran muy bien, ¿sabes en dónde? En The Suicide Squad, en la de James Gunn, porque es una película con mucha luz, es una película muy colorida y tiene que serlo, si tienes Starro ahí, tiene que haber colores, si tienes a Harry Queen, tiene que haber colores. Y hay una secuencia en la que Harley se escapa y, bueno, no, hombre, es una botadera de flores que, pues yo me imagino que están en la mente de Harry Queen, ¿no? Mientras está matando gente, en vez de sangre ya ve flores. Y cuando sale Starro y cuando salen las ratas. Y también lo se logra, creo que bastante bien en Shazam. Y por lo que vemos, por ahí va también Black Adam, pero sí se estaba cayendo de más en esta onda oscurita y hay momentos en los que puedes aprovecharlo, pero creo que tienes que empezar a jugar con que de repente pueda haber eso, una película con ese tono dentro del mismo universo y de repente con un tono distinto, digo, sin romper las reglas del universo, ¿no? Pero jugar un poquito con eso, no como Marvel, que Marvel sí es súper películas hechas con molde, ¿no? Y no te sales de este molde y no hay de otra. No, pues como lo que siempre hemos dicho de Shazam, ¿no? O sea, que no necesitaba hacer una cosa súper, súper campi para funcionar, digamos. Sí, 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 sí. Oye, bueno, y tú, a ver, te regreso la pregunta, mister. ¿A quién pondrías como Flash? No, quién sabe, no, ahí sí declino el comentario. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que no, no conozco tantos. O sea, de no ser así, como decíamos del otro Flash del de la serie, que ahorita se me olvidó cómo se llamaba, pero sí, digo, o sea, así de golpe, pues también ese cuate, ¿no? O sea, ya es Flash, ahí no hay de otra. Sí. Pero no sé, no, no, no sé. Está como raro el asunto. Oye, oye, por cierto, la voy a poner aquí, a ver, este... Ay, Dios santo. Warner retiró, bueno, DC retiró una portada en la que, una portada de The Flash. Déjame ver si ahorita te la puedo mandar para que la veas. En la que viene Ezra Miller quitándose el, más bien poniéndose el traje de The Flash. Ah, sí, 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 la conozco. Sí, sí, ya la vi. O sea, pero de, what the fuck, o sea, ¿por qué autorizaron eso? O sea, porque es Ezra Miller en bolas. No, y además, o sea, ya si nos ponemos en plan, este, sigamos el mame, pues suena como hasta ilógico, ¿no? Porque, pues ya, a la velocidad que vaya de traer, así como que maduras del tercer grado, bueno, ya tú no. Sí, exacto. Y sobre todo que, bueno, no sé, en ninguna parte quieres ver desnudo a Ezra Miller, ¿no? Para empezar. No. O sea, ni menos en un cómic. Y, no, bueno, o sea, es que no, no, no quiero, no quiero imaginar, no sé, ya, ya, ya puede empezar uno a caer en debrayes muy baratos, muy feos y que dan pesadillas, güey. Sí, pero, ¿por qué autorizaron esa portada? O sea, en serio. ¿Quién sabe? A mí, a mí se me hace que ya, ahora sí, ya, ya estamos en la época del clickbait gratuito. O sea, ya, ya lo único que quieren es así, con la veía, así la hacen de emoción, la quitamos en dos días, ya. Y nos disculpamos, pero mientras ya la dieron, doscientos mil. No sé, mister, me da miedo ya el mundo, ya, yo, yo, yo no creo ya en la, en la bondad de la, del corazón humano.